Estas desesperadas de buscar el adivinio Pero te gustan todas y no tienes menos para tanto adivinio Que la nevada, donde no hay luces Yo pago el precio, que ya se luce Tantos recuerdos de aquel cuartito No reconozco, soy un adivinio 25 horas, 10 bailes al día Entras por la noche, sales por el día En 25 horas, 10 bailes al día El propio naranja, salvo por el día Lo reconozco, soy un adivinio Ayer yo te encontré Ay, gastando lo que te quedaba con más de tres Y me preocupé, amigo, yo lo sé Sé que tienes razón, pero ¿qué hago si actúe? Ven al modo Ya tú lo has entregado, casi tú lo has vendido Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estas desesperado, en busca de cariño Pero te gustan todas y no tienes menos para tanto adivinio Ella te baila, donde no hay luces Pagas el precio, que ya se luce Tantos recuerdos de aquel cuartito No reconozco, soy un adivinio En 25 horas, 10 bailes al día Entras por la noche, sales por el día En 25 horas, 10 bailes al día Entro por la noche, salvo por el día Lo reconozco, soy un adivinio Ay, cuántas, 2hal 24 horas, 20 minutos Yo papi, I got you I'm caught up, eh Like, you are count on one home Every man Don't be right I'm forget that you He's your physio Iimate, you are strength ¡Gracias por ver el video! Soy un adicto